Galileo Galilei, 1564-1642, fue un astrónomo, físico, matemático y profesor italiano que realizó observaciones pioneras que supusieron la base de la astronomía y física moderna. También construyó el telescopio, el cual le permitió confirmar el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. No solo sus descubrimientos fueron importantes, sino también los métodos que utilizó, especialmente las matemáticas. Insistió en que la naturaleza tenía que descubrirse en el lenguaje de las matemáticas, con lo cual influyó en que se pasara desde una descripción verbal y cualitativa a una cuantitativa. Nacimiento y primeros años Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564, en la región de la Toscana, específicamente en Pisa. Su familia era noble, pero venida a menos, y se sustentaban a través del comercio. Era una familia numerosa, ya que fueron seis hermanos en total. La educación más primaria de Galileo fue en su propia casa. Sus padres se encargaron de educarle hasta que cumplió 10 años de edad. En 1574, los padres de Galileo se mudaron a Florencia, quedando este a cargo de un vecino de la familia, llamado Jacobo Borini, quien era un hombre muy religioso. Fue precisamente Borini quien hizo las diligencias para que Galileo pudiera ingresar al convento de Santa María Bollombrosa, ubicado en Florencia. La formación que recibió allí se enfocaba en el ámbito religioso. E incluso en un momento de su vida, Galileo se planteó ordenarse como sacerdote. Su padre no aprobó este interés, dado que era un hombre no creyente. Una vez fuera del convento, el padre de Galileo le inscribió en la Universidad de Pisa. Esto ocurrió en 1581, y aún hoy esta casa de estudios se mantiene como una de las más relevantes de Italia. Allí Galileo estudió matemáticas, filosofía y medicina. El plan de Vincenzo Galilei era que su hijo se dedicara a la medicina. Sin embargo, la disciplina que realmente llamó la atención de Galileo fue las matemáticas. En 1585, Galileo regresó a Florencia sin haber culminado su formación universitaria, y con mucho interés por aprender matemáticas. Primeros experimentos A partir de 1585, Galileo comenzó a llevar a cabo diversos experimentos. Uno de los elementos en los cuales se enfocó fue en el centro de gravedad de los sólidos. En el marco de este interés, realizó diversas comprobaciones de teoremas relacionados con este ámbito. Experiencia docente Tres años después de llegar a Florencia, en 1588, la Academia Platónica Florentina le invitó a dar un par de lecciones. En 1590 y 1591, mientras ejercía funciones como profesor universitario, Galileo halló el concepto de cicloide, que corresponde a una curva dibujada por un punto de una circunferencia al tiempo que se desplaza sobre una recta. Esta concepción le permitió trazar arcos de puentes. Viaje a Padua En 1592, Galileo viajó a la ciudad de Padua y fue profesor de Astronomía, Mecánica y Geometría en la Universidad de Padua, que se cuenta entre las casas de estudios más antiguas del mundo. Fue profesor allí durante 18 años, hasta 1610. Descubrimientos Los años comprendidos entre 1604 y 1609 fueron muy positivos para Galileo, quien llevó a cabo varios descubrimientos. Entre los más importantes destacan la concepción de la ley del movimiento uniformemente acelerado, la comprobación del funcionamiento de la bomba de agua y las observaciones sobre una nueva estrella observada en el cielo. Telescopio En 1609, tuvo lugar una de las investigaciones más emblemáticas de Galileo, el telescopio. Este científico se enteró de que Hans Lippershey, un fabricante de lentes de origen holandés, había construido una herramienta a través de la cual era posible distinguir estrellas invisibles para el ojo humano. Galileo siguió perfeccionando su invención y construyó otro telescopio, que fue capaz de agrandar la imagen unas nueve veces. Una vez terminado este ejemplar, lo presentó ante el Senado de Venecia, en donde llevó a cabo una demostración y sorprendió a todos los presentes. Vuelta a Florencia En 1610, Galileo regresó a Florencia, en donde fue nombrado primer matemático de la Universidad de Pisa. Asimismo, el duque de Toscana le nombró primer filósofo y primer matemático. Además de estos reconocimientos, en marzo de 1610 asistió al Colegio Pontificial de Roma y a la Academia de los Princes, invitado por el Cardenal Maffeo Barberini. El motivo de esta invitación era ofrecer un espacio para que Galileo presentara allí sus hallazgos. La concepción planeada por Galileo fue muy popular, y al mismo tiempo muy dañina para un gran sector que se identificaba con la teoría geocéntrica del universo. Esto generó reacciones contrarias y, poco a poco, más violentas hacia Galileo. Muy pronto, los ataques hacia Galileo cambiaron de enfoque y se planteó la supuesta intención del científico de interpretar la Biblia de manera favorable a sus teorías. A raíz de estos argumentos, en 1611 el Cardenal Roberto Bellarmino ordenó a la Inquisición investigar a Galileo. Enfoque religioso Después de que Galileo construyó su telescopio en 1604, comenzó a reunir información que apoyaba la teoría copernicana de que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Sin embargo, esta teoría cuestionaba la doctrina de Aristóteles y el orden establecido por la Iglesia Católica. En los años que siguieron se desarrollaron discusiones en las que Galileo siempre presentó sus comprobaciones. Para defenderse de las calumnias, en 1615, fue hasta Roma y siguió defendiendo desde allí la teoría heliocéntrica de Copérnico. En febrero de 1616, fue convocado por el santo oficio con la intención de evaluar la censura de esta teoría copernicana. En efecto, dicha teoría fue censurada. Se ordenó a Galileo no sostener, enseñar o defender de ninguna manera la teoría copernicana. Esto fue devastador para Galileo, quien enfermó gravemente. Desde entonces hasta 1632, siguió defendiendo sus nociones desde diversas plataformas, y siguió desarrollando estudios a la par que publicó varias de sus obras más relevantes. Condena Durante los primeros años de la década de 1630, Galileo publicó una obra en la cual mostraba nuevamente su apoyo a la teoría copernicana. La censura de 1616 le obligó a hablar de dicha teoría como una hipótesis y no como algo comprobado, y Galileo hizo caso omiso. La investigación por parte de la Inquisición duró desde septiembre de 1632 hasta julio de 1633. Durante la mayor parte del tiempo, Galileo fue tratado con respeto y nunca fue encarcelado. Arresto en domicilio El 9 de abril de 1633 comenzó el proceso, y Galileo fue obligado a confesar sus faltas al decreto de 1616, con la amenaza de tortura en caso de no hacerlo. Galileo accedió y fue llevado a un tribunal. El 21 de junio fue condenado a prisión perpetua y se le obligó a renegar de sus ideas. Después de hacerlo, la condena fue cambiada por arresto domiciliario. Allí estuvo preso desde 1633 hasta 1638, y en esa época pudo publicar algunas obras más, dado que pudo recibir visitas de algunos compañeros. Fallecimiento En enero de 1638, Galileo quedó ciego, y le fue permitido trasladarse a su casa en San Giorgio, ubicada muy cerca del mar. Estando allí siguió trabajando con varios de sus discípulos. El 8 de enero de 1642, Galileo Galilei murió a los 77 años. El 9 de enero, su cuerpo fue sepultado en Florencia, y varios años después, en 1733, se construyó un mausoleo dedicado a él en la iglesia de la Santa Cruz de Florencia. Aportes de Galileo Galilei Primera ley del movimiento Galileo fue el precursor de la ley del movimiento postulada por Newton. Concluyó que todos los cuerpos aceleran al mismo ritmo, a pesar de su tamaño o masa. Desarrolló el concepto de movimiento en términos de velocidad, rapidez y dirección, a través del uso de planos inclinados. Mejora del telescopio Galileo no inventó el telescopio. Sin embargo, las mejoras realizadas por el científico a la versión holandesa del instrumento permitieron el desarrollo de sus descubrimientos empíricos. Los telescopios previos aumentaban objetos tres veces el tamaño original, pero Galileo aprendió a enfocar los lentes y creó un telescopio con un aumento de 30x. Descubrimiento de los satélites de Saturno Con el nuevo telescopio, Galileo Galilei fue el primero en observar los cuatro satélites de Júpiter más grandes, los cráteres sobre la superficie de la Luna, así como las manchas solares y las fases de Venus. El telescopio también reveló que el universo contenía muchas más estrellas que no eran visibles a la vista humana. Galileo Galilei, a través del monitoreo de las manchas solares, infirió que la Tierra podía rotar sobre su propio eje. Defensa del heliocentrismo Las observaciones de Galileo confirmaron el modelo heliocéntrico de Copérnico. La presencia de lunas en la órbita alrededor de Júpiter sugería que la Tierra no era el centro absoluto de movimiento en el cosmos, como Aristóteles había propuesto. Además, el descubrimiento de la superficie de la Luna desmintió el punto de vista aristotélico, que exponía un inmutable y perfecto universo. En el caso, Galileo Galilei postuló además las teorías de la rotación solar. Divorcio entre la ciencia y la Iglesia Después de contradecir la teoría de Aristóteles, que era la aprobada por la Iglesia católica en ese momento, Galileo Galilei fue encontrado culpable de herejía y condenado a arresto en su casa. Esto provocó una separación entre los dogmas eclesiásticos y la investigación científica, lo cual generó una revolución científica, además de un cambio en la sociedad que marcó las investigaciones futuras. Metodología científica Galileo Galilei introdujo una nueva forma de investigar a través del método científico. Utilizó este método en sus más importantes descubrimientos y actualmente se considera indispensable para cualquier experimento científico. Ley de caída Antes de la época de Galileo, los científicos pensaban que la fuerza causaba velocidad, como lo decía Aristóteles. Galileo demostró que la fuerza causa aceleración. Galileo llegó a la conclusión de que los cuerpos caen en la superficie de la Tierra a una constante aceleración y que la fuerza de gravedad es una fuerza constante. El termoscopio Una de las invenciones más notables de Galileo fue el termoscopio, una versión que luego se convertiría en el hoy termómetro. En 1593, Galileo construyó el termoscopio utilizando un vaso pequeño lleno de agua y la unió a una pipa alargada con una bola de cristal vacía en la punta. Este termoscopio dependía de la temperatura y la presión para arrojar un resultado. El compás militar Galileo mejoró un compás multifuncional, geométrico y militar entre 1595 y 1598. Los militares lo usaban para medir la elevación de la barra del cañón, mientras que los comerciantes lo utilizaban para calcular el tipo de cambio de las divisas. ¡Gracias!